Bueno, yo comienzo mi institución en el deporte, en el deporte fútbol americano. Los practiqué de los 5 a los 13, posteriormente me incluyo al equipo de atletismo como parte de los talentos de la Autónoma de Nuevo León. La universidad me ha dotado también de las instalaciones para desarrollarme como tal. Y nosotros también pues trabajando y aprovechando, ¿no? Que existen las condiciones apropiadas para desarrollarnos. Para mí, trascender sería dejar un legado en el cual los pequeños tengan la mentalidad de si se puede. No porque nadie lo haya hecho en nuestro país, significa que no haya posibilidades. Al contrario, siempre hay que tener una actitud positiva y de trabajo.